¿Y qué está pasando en otra parte del mundo, en Asia, precisamente? Una explosión en Kazajistán, estamos viendo en imágenes. Esto ocurrió en una armería, donde se extendió en el edificio y también luego a los negocios linderos. Estamos hablando de una explosión muy, pero muy fuerte. Esto fue en el norte del país, que se incendiaron más de 2.500 metros cuadrados del edificio de un almacén de armas. El fuego logró extenderse por los techos de los edificios más cercanos y ahora además de la tienda arden los edificios de la estación de servicio, el comedor, 8 edificios residentes privados y también 2 automóviles. Hay un hospitalizado con quemaduras del 50% en todo el cuerpo y la situación de los rescatistas se va agravando por el calor y también los fuertes vientos.